Un nuevo fenómeno se puede ver en pasillos y trenes del Metro Capitalino, menores de edad ejerciendo el comercio ambulante, y todos ellos son víctimas de explotación laboral. Aunque los ingresos de los vagoneros que laboran en el sistema de transporte colectivo Metro oscila entre los 100 y 200 pesos diarios, los menores que trabajan en sus pasillos, salidas, andenes y vagones no reciben ganancias. Son sus familiares quienes les asignan una cantidad semanal. Los menores destinan ese dinero a la compra de alimentos, vestido y material escolar. Así lo señaló un estudio exploratorio cualitativo elaborado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo con apoyo del Metro. Las conclusiones del estudio elaborado este año también detallan que los menores que trabajan en el Metro inician su formación académica hasta los seis años, la abandonan entre los 16 y 17, y cuando asisten a una escuela lo hacen de forma irregular. Explica que en general los niños de 0 a 5 años no acuden a centros de desarrollo infantil ni preescolar debido a que acompañan a sus familiares durante su jornada. Estos pequeños son llevados en brazos o caminan al lado de un familiar. Son llamados acompañantes, pero están durante toda la jornada de los adultos observando y adquiriendo las habilidades para en su momento puedan desempeñar las mismas actividades, advirtió el estudio. Los infantes que tienen más de seis años están inscritos en primaria pero no asisten regularmente. Dicen que trabajan solo los fines de semana y en vacaciones, pero se les ve entre semana realizando labores. En tanto, los menores de entre 12 y 15 años que siguen inscritos en la secundaria asisten de forma irregular, y solo unos cuantos que tienen entre 16 y 17 años continúan el bachillerato. El estudio se enfocó en 864 menores para determinar sus características y condiciones laborales. 58.4% son varones, 41.5% mujeres y 11% forma parte de algún grupo indígena. El estudio identifica a los menores en locales establecidos, puestos semifijos y vagones. Los que trabajan en el interior de ellos venden todo tipo de mercancías, cantan o tocan algún instrumento, aunque también están los que piden dinero. Los que hacen esta actividad, señala el estudio, en general tienen entre 5 y 9 años y suelen ir en pareja. Con información de Fernanda Navarro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.